Música Buenas noches, para nosotros en la Galería Nacional es un honor y un placer que el Maestro Miguel Andrés Cruz esté con nosotros en esta exhibición, donde, bueno, desde el 2002 no hay una exhibición institucional, no por falta de que se la pidieran, sino porque él siempre está en su momento ocupado. Y en este caso, le hicimos un acercamiento nosotros a él, como parte del proceso inaugurativo de la Sala de Exhibiciones de la Galería Nacional, que no existía, solamente tiene un añito y medio, y luego de haber terminado por la trianal y poligráfica, encontramos que era sumamente importante volver a tomar las raíces de la Galería y volver a darle espacio a los maestros de la plástica puertorriqueña. En particular, Luis Andrés Cruz está en la colección de la Galería Nacional en este puesto, en nuestra sala de los años 50 y 60, con una obra muy querida por nosotros, que se llama El Campo de San Juan, que en el 61, si no me equivoco, ganó el premio de pintura urbana, del paisaje urbano, del Instituto de Cultura. Y en la colección del Instituto, él estaba en la colección de papeles, en la colección de pintura, tenemos múltiples obras que vamos a ir cambiando ahora cuando expandamos el segundo piso. Pero era bien importante que comenzáramos nuestra serie de exhibiciones de maestros establecidos con una persona que ha aportado tanto y tanto y tanto a la pintura puertorriqueña, a la escultura también, que la gente se le olvida, que es tremenda escultor. Porque siempre piensa en él, en el gran pintor abstracto, que no solo es un gran abstracto límico, que es un abstracto geométrico, le ha tocado todo, y en este caso nos está demostrando su dominio tanto de la figuración como de la abstracción, y estamos, bueno, sumamente agradecidos que haya dicho que sí. Bueno, agradecido estoy yo, y muy contento porque la sala es muy buena, es excepcional, y se ha prestado mucho para toda esta obra nueva, así que muy agradecido al Instituto de Cultura y a ti, Naturalmente. La exhibición Ruy Hernández Cruz Figurativo Abstracto, 2008 al 2011, va a estar en la Galería Nacional desde el 15 de noviembre hasta el 12 de enero, nuestro horario es de martes a sábado, de 9 y media a 12 y de 1 a 5. Gracias.